Entre el 2020 y enero de este año, el CERNAC recibió más de 4.000 denuncias contra la aerolínea JetSmart. Bueno, los afectados afirman que no les quieren devolver el dinero de los vuelos que fueron cancelados producto de la pandemia. El Servicio Nacional del Consumidor pidió a la empresa compensar a sus clientes. Después de comprar los pasajes, no alcanzaron ni a despegar. Y es que la pandemia afectó con fuerza a la industria del transporte aéreo, dejando a varios pasajeros de brazos cruzados. Sin embargo, para los clientes de JetSmart, el mayor problema vino después, cuando solicitaron el reembolso y no obtuvieron respuesta. Nosotros no estamos pidiendo que nos devuelvan algo, que nos devuelvan un regalo, no. Estamos pidiendo que nos devuelvan lo que es nuestro. A mí por lo menos no me sobran 300.000 pesos de un pasaje, menos en la situación en la que estamos todos. Compró un viaje a Perú, pero su embarazo y las restricciones sanitarias se lo impidieron. Se contactó con la empresa para exigir su dinero de vuelta. A cambio, recibió una gift card para ser usada en la adquisición de otro pasaje. Obviamente no iba a viajar por la situación COVID. Me contacté con JetSmart y me dijeron que ellos no me iban a devolver el dinero. En una opción de reembolso que me ofreció JetSmart fue devolverme las tasas de embarque. No ni siquiera devolverme lo que pagué en equipaje extra, ni en el upgrade de los asientos, nada. Solamente devolverme las tasas de embarque, que eran algo así como 40.000 pesos por pasajero. ¿De cuánto? De 300.000 pesos que yo pagué por los pasajes. Fernanda acusa no haber recibido más opción que la gift card de casi 300.000 pesos. Otros 4.000 clientes recibieron la misma respuesta de JetSmart y presentaron sus reclamos ante el CERNAC. El que la toma, la toma y el que no, pucha, mala suerte porque se vence el 31 de diciembre. ¿Y qué pasa si el resto del año no podemos viajar si estamos encerrados? Yo no quiero esta gift card porque yo no pagué con una gift card. Yo no pagué con millas, no pagué con puntos, no pagué con gift cards, yo pagué con dinero. No pagué ni siquiera con la tarjeta de crédito. El Servicio Nacional del Consumidor decidió exigir a la aerolínea que compense y dé soluciones rápidas a los afectados a través de un procedimiento voluntario colectivo. Los consumidores dan cuenta que la empresa no ha efectuado la devolución por los viajes que no se han realizado y en aquellos casos en que se ha ofrecido un reembolso, este tampoco se ha verificado. La aerolínea JetSmart asegura que ha puesto a disposición de sus clientes todos sus canales de contacto y que su política incluye la devolución de dinero en caso de que se requiera, algo que los clientes que reclamaron al CERNAC desmienten.